Buenos días y muchísimas gracias por invitarnos a compartir en esta 41ª conferencia de FAO lo que ha sido la experiencia de América Latina y el Caribe en la lucha por erradicar el hambre. Y tenemos que comenzar señalando que la única cifra posible es hambre cero. ¿Y por qué esto es así? Porque erradicar el hambre no es sólo un objetivo de desarrollo sostenible, uno de los 17, sino que es el futuro del cual depende la humanidad hoy día. Esto quiere decir que la humanidad puede ser libre de hambre. Esto es posible si hacemos cambios en los modelos económicos, en la distribución de la riqueza, en cómo esto tiene que ser para los que producen la tierra y para los seres humanos. Esto requiere un enfoque regional y universal. Es un principio básico en la lucha contra el hambre por la seguridad alimentaria y nutricional. Si bien América Latina es la región que más ha avanzado en esa lucha y hoy vemos cómo hay niveles de retroceso, tenemos que plantearnos esto como una lucha global, una lucha en la cual no podemos permitirnos que en ningún lugar del planeta haya un solo niño o una sola niña pasando hambre. Esa es la mirada que tenemos que realizar y por eso es tan importante las alianzas. Esas alianzas que puedan conllevar a ese compromiso político que señalaba el director general, pero que también requiere de responsabilidad de todos los actores y de los diferentes sectores. Tienen que tener ese compromiso los parlamentos, los gobiernos, la academia, la sociedad civil, el sector privado, la cooperación internacional. Y ese compromiso debe de expresarse en voluntad política. Tiene que haber institucionalidad, tiene que haber marcos legales, tiene que haber inversión público-privada y sobre todo en los presupuestos generales del Estado. En América Latina hemos avanzado. Tenemos que en el año 2000 teníamos 62 millones de personas en situación de hambre. Hoy, para el 2017, tenemos 39 millones de personas, pero esto nos indica, porque los datos están aumentando, que tenemos una situación de volver a tener 42 millones de personas en situación de hambre. Recordar los hitos que nos hicieron avanzar en América Latina y el Caribe es fundamental para reasumir ese compromiso político, pero también compartirlo con las otras regiones del mundo que están en la búsqueda de la erradicación del hambre. En el año 2005, como ya se indicó, se lanzó la iniciativa América Latina sin hambre, tomando como referencia lo que fue el programa que había lanzado el presidente Lula de Hambre Cero, Cero Hambre, y que lo firmó esta iniciativa de América Latina sin hambre con el presidente de Guatemala, Oscar Berger. En el 2006, los jefes de América Latina lanzaron en el marco de la Secretaría General Iberoamericana cómo iban a impulsar este tema. Debemos recordar que en el 2009 nació el Frente Parlamentario contra el Hambre, lo cual ha sido sumamente importante, porque hoy día tenemos en América Latina y el Caribe más de 20 países que ya han impulsado marcos legales, no solamente en seguridad alimentaria y nutricional, sino también en acciones, en marcos legales, como fue la que aprobó el Parlatino del derecho a la alimentación, pero también tenemos avances en leyes sobre la alimentación escolar, sobre la agricultura familiar, sobre todo eso, sobre el tema del etiquetado, sobre el tema de cómo realmente lograr, no solamente que avance la lucha contra el hambre, sino también en una alimentación cada vez más sana y más saludable para todos y todas. Es importante que en América Latina y el Caribe se formó en el 2011 el Observatorio por el Derecho Humano a la Alimentación, vinculando a la academia a ese conocimiento, al saber científico, para que junto con los parlamentarios se pueda avanzar de manera clara y precisa hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos. Pero también debemos de mencionar en el 2015 que los países de la región adoptaron el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para lograr erradicar el hambre al 2025 y que en la 35ª Conferencia Regional de FAO los países de la región reafirmaron su compromiso con luchar contra el hambre y la malnutrición. Por eso hemos y hay que colocar que la educación es fundamental y hay que comenzar desde la primera infancia esos cambios en la cultura alimentaria, hay que comenzarla desde que los niños y las niñas son pequeños. América Latina y el Caribe ha lanzado una iniciativa en la cual el director regional de FAO, el señor Julio Verdegué, ha sido uno de sus impulsores de 100 territorios libres de pobreza y hambre. Eso lo podemos hacer. En América Latina y el Caribe se identificaron más de 1.900 territorios que si no avanzan de manera sostenida no vamos a poder erradicar el hambre en la región y la idea es que en estos territorios se concentren esfuerzos de institucionalidad, de inversión pública, para que realmente estos territorios no se queden atrás y cumplamos con ese gran planteamiento de que nadie se quede atrás. Por eso tenemos que ver que la alimentación es un derecho humano inalienable. Nosotros hemos impulsado los diálogos hambre cero en América Latina y el Caribe como una manera de potenciar la gobernanza. Hemos impulsado la participación, el empoderamiento, el desarrollo de capacidades de los jóvenes, porque no es posible que sin la participación de los jóvenes avancemos y hoy día tenemos esta iniciativa. ¿Me puedes ayudar? Esto es una iniciativa de cómo hay que involucrar a las nuevas generaciones, los que estamos en posiciones de decisión. Esto es un juego para jóvenes. Tenemos que innovar, tenemos que pensar cómo involucrar a esos millones de jóvenes que hoy día están vinculados a la tecnología, que nacieron en ella y que es su vida, pero tenemos que darle contenido y darle un contenido para que realmente le ganemos al hambre involucrando a todos esos jóvenes. Y de ahí es la importancia que podamos poner en las voces, en las voces del planeta a los jóvenes para que sean ellos los que nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer para erradicar el hambre. ¿Me puedes ayudar, Laura? Por favor. Es posible erradicar el hambre porque tenemos los recursos suficientes para lograr ese objetivo. Hay zonas del mundo, del país, donde hay sobreproducción de alimentos. O sea, que el hambre no es un factor que se está dando por la falta de alimentos, sino por cómo estos se canalizan ante la población, por cómo estos llegan a las personas y cuáles son los recursos que tienen las personas para acceder a ellos. Que es algo que está muy ligado a la pobreza y la desigualdad. Por lo que entiendo que es por ahí donde hay que atacar para que la persona efectivamente pueda tener acceso al derecho a la alimentación. Esa joven formó parte de un proceso de jóvenes que se están capacitando en la República Dominicana para que realmente ellos puedan incidir, para que puedan hacer política, para que nos puedan decir cómo hay que erradicar el hambre. Y ellos tienen voz y nosotros tenemos que darles a ellos y a ellas la oportunidad. Construyamos juntos un mundo sin hambre. Es posible. Es un compromiso ético innegociable para poder vivir en democracia. Ese es el compromiso. La FAO tiene ahora una nueva administración dentro de poco con un nuevo director general y esperamos que se continúen las políticas para erradicar el hambre, para hacer sostenible realmente lo que estamos construyendo y que no haya un solo niño, una sola niña en el planeta que pase hambre. No es justo y tenemos que plantearnos que la tierra, el agua, el aire tiene que ser para producir alimentos y que los alimentos, como dijo el Papa Francisco, tienen que ser para alimentar a esa humanidad y no pueden ser solo una mercancía. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.